No, no, entiendo dónde van los dos. Yo creo que es una situación, porque a mí me pasó como espectador, simplemente de un juego, con participantes, que dije, ay, mirá Camila con Alfa, bien su papá seguramente, está haciendo el duelo, pobrecita, un día, dos días, tres días. Ya cuando esto sigue, y aparte son dos personas que están 24 horas encerradas juntas, yo coincido con lo que de los chicos ahí. Llega un momento que uno se termina encariñando hasta con el sillón, porque el mismo encierro y la necesidad de abrazarte con alguien puede desembocar y desencadenar en cualquier cosa, pero pará, porque Romina dijo, perdón, Camila dijo en un momento que le gustaba a quién la casa. Marcos. Marcos. ¿Y Walter está celoso de quién? De Marcos. De Marcos. Mirá. Aburrido. Hay que inventar algo para hacer. ¿Juéramos algo? Hay que jugar. ¿Qué voy a jugar? Pelota tijera. Apostamos una gomita. Bueno. Peda, pelota tijera. Pelota tijera. Dale, espere. Eso tenés que hacer. Dale, juguemos. Ya está. Mucho duro. Ay, dale. ¿Por qué son tan aburridos? Aquell yo no entiendo. Duermen todo el día. No duermo otro día. El sí. Es un agudo. Otro cosa. ¿Ah, qué? No hay nada para jugar. Eso lo veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? La pestaña. ¿De qué color? Azul. ¿Mis ojos? No. ¿Mis ojos? No, hoy no están azules, ¿no? Luego no están. Verdas. Bueno, no importa. Si no, se están. La puse la de allá. No. ¿Qué? ¿Me arrendaba? Tú, Julio. No, eso es maldito. Me va a venir. No, malo. Así no se juega, nene. Yo pienso que cada uno, cada persona, viene con un propósito. A la de. Sí, sí. Para todos. Hoy. Ay. Ahora me voy a cambiar. ¿Me voy? Sí, por ver. Me voy a bañar. Yo, el casoncillo, todo lo que tengo puesto. Ahora. Ay, qué alfa. Dejá de hacer así con la lengua. Alfa. Mirame. No. Pero a vos solo te hago. Pará, basura. 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 ¿Te vas a cambiar? Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Si vas a una competencia, es imposible. Es delgado. Marco, no, no, retirate. Sí, salí de ahí, maravilla. Sí, ¿cómo haces? Es imposible. ¿Se ríe el Cone, a ver, Cone? No, que yo tampoco, no habría competencia con Marco, ¿cómo haces? Claro. Hay que saber cuándo parar, ¿no? Bueno, que tampoco sea lo humilde el muchacho.